Hola amigos, esta es la reflexión 105, voy a titular este video de esta forma, cosas raras. Yo investigo el comportamiento humano, eso lo menciono en todos mis videos y para hacerlo, investigar el comportamiento humano. Me introduzco en el análisis de datos de distintas ciencias, no de una sola, sino de distintas ciencias. Siempre digo que tengo una forma de pensar multilateral y se expresa a través de conocer distintas ciencias. Y la observación mía, directa, de lo que pasa en la sociedad y entre nosotros, los seres humanos, ver, pensar, reflexionar sobre lo que observo. Bueno, estoy observando a lo largo de la historia, porque esto que voy a decir ahora es constante. Cosas raras, cosas raras en el comportamiento humano. Voy a ir señalando algunas de esas cosas raras. Por ejemplo, las personas en general, yo diría en un altísimo porcentaje, están con sus propios intereses, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y participan poco de intereses generales. Ahora voy a aclarar esto. Los intereses generales son los que hacen al bienestar de la comunidad, el bien común. Aparecen referentes, que generalmente los políticos se interesan por el bien común. Muchos lo hacen por motivos egocéntricos. Otros lo hacen genuinamente por pensar en el bien común y solucionar problemas. Otros lo hacen simplemente por emplear su tiempo en trabajos que hacen al bienestar general. no solo políticos, sino personas de movimientos sociales, personas que luchan por los derechos sociales y por el bienestar de sus allegados. Forman movimientos importantes en distintos sectores de la sociedad. Esto lo podemos ver incluso en sectores religiosos de distintas religiones y en sectores laicos que no están dentro de una determinada religión. También hay un elevado porcentaje, de muy elevado porcentaje, de muy elevado porcentaje que no les interesa lo que les pasa a los demás. Están en sus trabajos, en sus aficiones y buscan rodearse de un grupo de personas afines. Voy a ir concretando en hechos que me llaman la atención. Por ejemplo, los hinchas de equipos de fútbol o de equipos de deporte. Yo digo fútbol porque es un deporte universal, pero hay otros deportes de béisbol, de básquetbol, de distintos deportes. Los hinchas se aglutinan generalmente en torno o dentro de equipos. Y ahí se forman grupos humanos con un interés común en el deporte, en ese deporte específico. Hay otros grupos que se forman, por ejemplo, en las religiones, sectas y grupos religiosos, que buscan hacer actividades dentro de su comunidad, de su barrio, de la zona donde viven. Otros grupos se forman de tipo cultural, por ejemplo, artistas que se juntan para llevar a cabo actividades dentro de esa actividad cultural específica. Grupos de pintores, de poetas, de literatos, de filósofos. Es decir, la comunidad, la organización social del Homo Sapiens, está subdividida en distintos sectores con actividades afines. En los campos sociales, políticos, culturales, deportivos, etc. Todo lo que fui mencionando hasta ahora. Pero ¿cuál es la cosa rara? El título de video, cosas raras. Las cosas raras es que yo veo, y a lo largo de la historia es un hecho constante, que estos grupos se forman de una manera concéntrica. Es decir, hay un interés común y todo el grupo participa de ese interés común. Es muy difícil que haya interrelaciones de grupos con otros grupos. Por ejemplo, específicamente, los hinchas de deportivos, los hinchas de un club determinado, por ejemplo, de fútbol. El interés está en esa actividad. En su vida personal, algunos tienen otras actividades y otros intereses. Pero, lo raro es que no son muchos los que tienen múltiples intereses. Las personas, en general, tienen pocos intereses. Les interesan pocas cosas, pocas actividades o pocas cosas. Y se circunscriben a núcleos que tienden a ser cerrados. Hinchas de fútbol, participantes de grupos culturales, bueno, lo que mencioné hasta ahora. La cosa rara es que no hay intercomunicación entre distintos sectores. Los políticos hacen el intento de relacionar. Por eso, un político se interesa por la economía, por la cultura, por la educación, por la salud, por distintos grupos de la actividad humana. Tiende a ver políticos, en general, a ser multifacéticos en sus actividades específicas políticas. Pero, en su vida particular, tienen sus aficiones. Hasta ahora, todo esto parece lógico. Parece que cada persona en su vida privada tenga actividades, aficiones, se ha aficionado a cosas, hobbies. Es decir, que en su vida privada tienen una órbita de acción, de pensar, de reflexionar. Y en la vida pública, cuando se comunica con otros homo sapiens, tiene otra faceta, otra cara. Yo lo que veo, conductas, conductas, tiene otras conductas. La conducta privada es distinta a la conducta pública. Cuando se actúa en público, se trabaja de una manera. Se actúa de una manera, se comporta de una manera. Y en privado, se comporta de otra. De allí que hay muchas sorpresas. Por ejemplo, en las parejas, cuando se conocen, y a medida que se conocen, se empiezan a decepcionar, pensando que el otro era de una forma. Se lo había imaginado de una forma, y al conocerlo, se da cuenta que no es así. Viene la desilusión. Por eso las parejas, cuando se enamoran, duran dos, tres, cuatro años. Y después viene la desilusión y se enamoran. Pero este desilusión de enamoramiento no solo se pasa en la pareja, también pasa en otras actividades. Salvo en los hinchas de fútbol. Los hinchas de fútbol, el hincha de fútbol de un equipo, es muy difícil que cambie de equipo. Es muy difícil. Es constante el hincha de fútbol. Sobre todo los muy hinchas de fútbol. Y de otros deportes. En general, en el deporte, no se cambia de divisa deportiva, de equipo, de institución. En general. En cambio, en las relaciones de pareja, sí. Hay de una cosa rara, un comportamiento de una forma, hay de enamoramiento con la institución deportiva, que generalmente es a lo largo de toda la vida, y en cambio, en las relaciones de pareja o afectivas, no. En las amistades posiblemente se mantengan durante muchos años, pero suele haber rompimiento de las amistades. Hay algunas que duran muchísimos años. como el hincha de un equipo deportivo. Pero hay determinados comportamientos que son raros. Yo utilizo casos raros, pero lo que quiero decir con raro es que a mí, personalmente, me llaman la atención. Y son producidos por las personas cuando no están fuertemente motivadas por algo. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar con ejemplos. Los adolescentes y la gente muy joven, las personas jóvenes, suelen estar aburridos. Aburridos. No saben qué hacer y están aburridos. Y se los ve desinteresados y aburridos. Con falta de motivación. En general, hablo. ¿Por qué no se interesan, salvo casos que yo veo excepcionales, que se interesan realmente por algo, estudian una carrera con ahínco, con ganas? Pero observo muchos otros que son desganados. En la gente, en las personas muy grandes, sucede algo similar. Salvo excepciones que se entusiasman con algo o tienen algún hobby y son resistentes en esa actividad, en ese hobby, hay también un desgano. Ahora, ¿por qué digo cosas raras? A mí me parece cosas raras será porque a mí me entusiasman montones de cosas y me intereso en muchos temas. Entonces, a lo mejor a mí me parece raro. Pero, son observaciones mías, son reflexiones mías. Puedo estar equivocado. Esa tibieza o frialdad en ver las cosas hace que se produzca un hecho raro, que es la ingenuidad. Yo observo la ingenuidad de muchísimas personas y en todas las edades, no sólo en los adolescentes, sino en personas adultas y gente de la tercera edad y son muy ancianos. Ingenuidad. Falta de pensamiento analítico crítico. Creen muchas cosas que analizándolas un poco no más parecen absurdas. Sin embargo, hay un alto porcentaje de personas que lo creen. De allí, el tema que yo menciono en muchos otros videos de la fake news y las noticias falsas. Como mucha parte de la población, en todos los países pasa algo parecido. No es solamente acá, no estoy hablando de la República Argentina, sino que pasa en muchísimos países. la gente cree esas noticias falsas, aunque sean absurdas, las cree. Porque pasa esa cosa rara, para mí cosa rara, que es la ingenuidad. Me llama la atención la enorme ingenuidad de mucha gente, de muchísimas personas, incluso personas instruidas, con conocimientos, con cierta, lo que podríamos llamar, cierta cultura general, conocimientos, incluso conocimientos avanzados en determinadas materias, por ejemplo, médicos, abogados, ingenieros, gente, universitarios, en otros comportamientos esos universitarios tienen un alto grado de ingenuidad. Así. Yo lo observo, puedo estar equivocado, pero yo observo mucha ingenuidad en sectores de distintas edades, sectores de distintos conocimientos o distintas capas culturales y en sectores de distintas capas económicas, o sea, pobres, clase media, ricos y sectores económicos y sociales. es decir, este tema de la ingenuidad que para mí es una cosa rara está muy generalizado. Por eso observo que hay un alto porcentaje en casi todos los países del mundo que puede ser hasta un 30% de la población con un alto porcentaje de ingenuidad. A mí esto me parece una cosa rara. ¿Por qué tanta ingenuidad? Y este es el meollo de este video. Quería llegar, le di bastante vuelta pero quería llegar a esto. El meollo del asunto es que a mí me llama la atención como cosa rara la ingenuidad de muchísimas personas de distintos niveles económicos, de distintos niveles sociales, de distintos niveles culturales. Concretamente creen noticias falsas, noticias absurdas, noticias mentirosas que no resisten el menor análisis y lo creen. A lo largo de mis reflexiones hay muchos videos míos donde yo menciono casos específicos de farmacéuticos que dicen que las vacunas no sirven para nada, por ejemplo. Voy a empezar a citar casos específicos. Médicos que dicen que los virus estamos en época de pandemia que los virus son inventados que no existen médicos farmacéuticos también. Yo he citado muchos de mis videos en reflexiones anteriores donde menciono casos específicos y son personas preparadas universitarios. Otros que piensan que el adversario político puede sobre todo cuando son adversarios políticos extremos, por ejemplo personas de centro izquierda o de izquierda que ingenuamente piensan que adversarios políticos de centro derecha, de derecha y de extrema derecha pueden llegar a concordar en ponerse de acuerdo en cosas para hacer para la colectividad. Ahí yo veo ingenuidad porque por ejemplo vemos hoy en día que hay un recrudecimiento de la derecha y de la extrema derecha partidos políticos que están en esos en ese campo del pensamiento de derecha y de extrema derecha. Y hay personas ingenuas de la izquierda y de la centro izquierda y de la extrema izquierda que piensan que pueden dialogar con ellos llegar a acuerdos. Bueno otro problema estoy pensando en los economistas ahí se revela también una ingenuidad tremenda en los economistas porque claro la economía no es una ciencia dentro de la ciencia llamada ciencia económica hay mucha especulación y hay mucha ingenuidad yo no le cuando escucho o leo lo que digan economistas de los distintos campos de la economía puede ser economistas capitalistas de mercado economistas hiper el mercado llevado al extremo los llamados liberales los hiper liberales los y los escucho y lo que dicen no se cumple nunca nada lo que dicen que está probado por la realidad y sin embargo hay gente que sigue creyendo gente inteligente aparentemente que sigue creyendo que lo que dicen estos economistas puede ser llevado a la realidad y está probado verificado a lo largo de toda la historia que todo eso no es real todo lo que dicen los liberales y los hiper liberales el mercado la teoría del derrame y todo es mentira cada vez hay más pobres y cada vez hay más super ricos y super pobres entonces ahí tenemos un elemento de ingenuidad porque muchos super pobres creen ingenuamente en esas teorías del derrame por ejemplo de los liberales autrans lo veo en la Argentina y lo veo en todos los países del mundo cosa rara es esta ingenuidad porque es tropezar dos veces con la misma piedra es insistir insistir en en cosas que no funcionan está comprobado que no hay cosas que no funcionan por ejemplo el sistema capitalista no funciona hay que cambiarlo todos los intentos que hubo a lo largo de la historia no dieron resultado hasta ahora porque sigue el sistema capitalista bueno yo lo analizo en otro video que porque existe y subsiste el sistema capitalista por características básicas del ser humano entre ellas la codicia sobre bienes y personas bueno eso lo señalo en otros videos pero yo acá en este video como cosa rara quiero hacer hincapié en el tema de la ingenuidad no somos sapiens somos bueno yo no pero y otros tampoco pero muchos somos sapiens son ingenuos por eso los problemas que tenemos en la sociedad siguen siendo siempre los mismos problemas las desigualdades tremendas la falta la falta de libertad porque se habla de libertad los libertarios hablan de libertad los hipercapitalistas hablan de libertad libertad del mercado libertad y cuando en la realidad concreta de algo ellos no son libertarios la libertad defiende la propiedad privada de ellos la propiedad privada de esos núcleos pero cuando hablamos de la propiedad privada de sectores pobres por ejemplo no ahí la propiedad privada ya no es la misma es decir la ingenuidad de mucha gente que no ve el comportamiento de estos sectores de extrema derecha y aquí redondeo el video cosa rara no advertir lo que está pasando en casi todos los países del mundo en algunos no tanto en otros muchos el germen de formas de pensar de extrema derecha de extrema derecha se caracteriza por una forma de pensar totalitaria absolutista reaccionaria defendiendo privilegios y sobre todo su agresividad yo digo que una de las características básicas del homo sapiens es la agresividad bueno la agresividad está llevada al extremo en esta extrema derecha hago todos estos estoy dando todos estos cabos sueltos en este video porque en la Argentina en la República Argentina estamos en este momento en campañas preelectorales va a haber elecciones entonces surgen sectores de todo tipo y lo que yo observo es en un alto porcentaje de ciudadanos vamos a llamarlos ciudadanos de gente de personas la ingenuidad como no se analiza tremendas contradicciones tremendos hechos que producen estos sectores de extrema derecha tremendos dicen barbaridades que sin embargo son aceptadas por mucha gente como si fueran correctas correctas y por qué la cosa rara que gira alrededor en este video que es la ingenuidad ahora por qué tanta ingenuidad a mí me hace pensar me hace reflexionar por qué existe tanta ingenuidad en muchísimas personas no voy a decir la mayoría porque mayoría minoría en muchas personas yo advierto una ingenuidad muy grande y muy extendida en sectores de todo tipo en sectores de todo tipo social o económico o cultural ingenuidad la creencia en en hechos en datos en información que no resisten el menor análisis y sin embargo son creídos aceptados y tomados como ciertos me llama mucho la atención por eso el video es una cosa rara la ingenuidad he citado muchos casos concretos pero hay muchos más y se producen en todos los campos de la actividad humana aceptar palabras teorías conductas voy a citar por ejemplo una los que yo llamo medios de desinformación estos medios de desinformación en estos momentos ignoran determinadas noticias que no los que no están de acuerdo no las no las mencionan son noticias importantes que no las mencionan y mucha gente no las conoce porque los medios de desinformación no las mencionan y siguen de manera ingenua a esos medios de desinformación en lugar de buscar a otros medios que informan de manera más objetiva por lo menos que informan de manera completa que dicen todos es muy difícil encontrar estos medios generalmente son medios de información alternativos ahora que noto yo que hay mucha gente que ni siquiera sigue a los medios de desinformación que no conoce lo que dicen los medios de desinformación hay un porcentaje alto un 20 un 30% acá en la República Argentina que sigue a esos medios de desinformación a esos referentes que mienten que ocultan información los siguen pero hay un porcentaje muy alto que no sigue a ningún referente ni a ningún medio de desinformación ni de información está en un limbo es lo que yo decía al comienzo del video que no tienen interés en informarse sobre lo que pasa en la actividad pública están en sus cosas en sus cosas inmediatas su trabajo sus aficiones juntar estampillas ir a partidos de fútbol hablar con los amigos de las amigas de temas muy específicos y están en su mundo que participan de redes sociales pero en sus intereses y ni siquiera se informan con los medios de desinformación y voy redondeando este video muchísima gente observo yo todo el mundo porque yo tengo información de todo el mundo incluso de países exóticos porque busco información en todos en todos los medios incluso los medios de desinformación también los escucho lo veo y los medios alternativos y busco mucha información quiero estar informado para conocer el comportamiento humano tengo que estar informado busco mucha información la conclusión la conclusión que saco es que hay un altísimo porcentaje de personas en todo el planeta que no saben lo que pasa ni en su país incluso ni en su propio ciudad donde vive no saben no les interesa no conocen es sorprendente hay muchas personas así encerradas en su mundo reducido y cuando van a votar ¿qué votan? no tienen información y votan siempre más o menos lo mismo no salen de esa forma de votar o votan una cosa o votan la otra a los que ven o escuchan o ven o les llega así de manera liviana suave la cara de una persona votan a las personas y no las ideas de las personas y votan siempre lo mismo es muy difícil encontrar personas que cambien su voto a través de una instrucción instrucción de la política llama la atención cosa rara a mí siempre me llamó la atención que si uno lo analiza históricamente y ve los resultados de distintas elecciones en muchos países más o menos los resultados partidos muchos partidos políticos que dicen lo mismo que no hay diferencias y entonces votan a este porque le gustó la cara o la forma de ser que este más así más agresivo menos agresivo pero dicen lo mismo o similar no hay diferencia es decir lo que yo veo como cosa rara que muchas personas grandes mayorías no ven diferencias y votan más o menos lo mismo y votan siempre partidos o personas afines donde no hay diferencia concretamente proyectos distintos pero realmente distintos quiero terminar este video señalando esta cosa rara hay 20 partidos políticos 19 de ellos dicen lo mismo y actúan en función del gobierno haciendo las mismas cosas con matices pero lo mismo y las personas votan piensan que están eligiendo algo distinto y no es así pasa analicemos las últimas elecciones por ejemplo en Latinoamérica y vamos a ver que es más o menos lo mismo los resultados son más o menos lo mismo bueno quizá la motivación para hacer este video fue ver lo que pasa en mi país en un periodo preelectoral y ver cómo se repite se repite y se repiten las mismas situaciones no hay cambios profundos y las personas siguen hay un conservadorismo no conservadurismo sino conservadorismo del voto se vota siempre lo mismo son pocas las personas que cambian el voto y cuando lo cambian lo cambian con matices distintos pero no radicalmente distintos radicalmente me refiero plataformas y proyectos totalmente distintos por ejemplo la mayoría de los partidos son capitalistas con matices distintos unos haciendo del mercado el dios mercado que todo lo va a resolver el mercado otros diciendo que puede ser el Estado que tiene que intervenir más el Estado pero están dentro del sistema capitalista son pocos los partidos que sean anticapitalistas o que por lo menos piensan cambiar el sistema capitalista y las personas votan a los partidos las ideas los referentes que están dentro del sistema capitalista y no se dan cuenta el daño que está produciendo en el planeta el sistema capitalista no se toma conciencia por mucha ingenuidad y por mucha falta de análisis crítico que el sistema capitalista es un fracaso que hay que cambiar y que hay que crear partidos que digan eso cambiemos el sistema capitalista de una manera con libertad con debate y de una manera inteligente y no violenta y no violenta se puede hacer yo lo digo siempre usando la tecnología pero tiene que ver un cambio cultural y el cambio cultural se va a producir cuando las personas sean menos ingenuas sean menos ingenuas entonces la cosa rara de la ingenuidad debe disminuir y debe aumentar los análisis críticos y darse cuenta cuando algo no funciona ahora si cada uno dice bueno pero yo estoy bien a mi que me importa lo que le pasa a los demás bueno entonces caemos en dentro de la ingenuidad algo peor todavía que es el egoísmo la falta de solidaridad con el otro con los otros con las otras personas entonces bueno ahí ya además de ingenuidad es ingenuidad más egoísmo caos suelto estoy dando cuantas personas vemos alrededor nuestro que además de ingenuos son egoístas y dicen bueno pero a mi me importa total yo me las arreglo me las ingenuo y los demás que se arreglen los demás que se arreglen los capitalistas dicen eso cada uno que se la haga como pueda que se salve el que pueda pasó con está pasando con la pandemia cuantos referentes de todo tipo políticos sociales etc dicen bueno que se salve el que pueda y que se mueran los que se tengan que morir acá han dicho eso políticos que han estado en el gobierno hasta hace un año y medio acá en la Argentina han dicho eso una frase histórica que se mueran los que se tengan que morir lo han dicho y muchas personas piensan eso también es decir en lugar de ayudar al otro a evitar que se mueran personas bueno todo lo que digo en otros videos pero esto es en este video estoy remarcando el hecho de la ingenuidad y del egoísmo entonces cosa rara ingenuidad que ya no es tan raro sino que ya se está siendo muy muy difundida la ingenuidad y el egoísmo que ya no es tan raro sino que está siendo muy difundido y a mí me llama la atención que las personas sigan siendo ingenuas y sigan siendo egoísta y cada vez veo más entonces ya deja de ser cosa rara se está transformando en algo común general pero para mí es una cosa rara bueno son mis reflexiones y mis opiniones puedo estar equivocado y y habrá que ser ingenuo y egoísta yo no lo voy a hacer ni ingenuo ni egoísta pero voy a tratar de ayudar a superar esas dos condiciones que para mí son cosas raras bueno amigos me despido hasta el próximo video chao